hola qué tal amigos en esta oportunidad les traigo un par de novedades de la actualización de abril de 2017 de la nueva versión y cosas que me llamaron mucho la atención y las cuales voy a detallar ahora son el nuevo panel de herramientas en realidad más compacto y mucho mejor con algunos detalles adicionales por ejemplo las herramientas de selección de pistas se encuentran unificadas las herramientas de edición ripple rolling rate stretch se encuentran unidas esto me parece una forma de optimizar el espacio de trabajo así como las herramientas slip y slide ok dentro de la una nueva categoría llamémosle así tenemos la herramienta rectángulo y elipse que nos van a permitir ok seleccionando las directamente crear por ejemplo tercios inferiores bastante llamativos pero no por ello dejan de ser menos interesantes cuando yo creo una forma específica y esto viene heredado de las capas de forma de after effects yo puedo escoger algunas características ok como por ejemplo el color ok el relleno si es que decidiera perdón el trazo si es que decidiera usarlo voy a ponerlo un poquito más grueso para que lo noten ok entonces acabo de crear una especie de capa de forma podría añadirle alguna sombra la cual tiene algunas características específicas como son la opacidad de la misma el ángulo en lo cual quiero hacerlo visible que el grado sobre el cual la distancia perdón en la cual va a afectar sobre la imagen que acabo de crear y por último el desenfoque que tiene ok son pequeños detalles que hacen que nuestro flujo de trabajo sea mucho más rápido pero también tengo la posibilidad de modificar dichas propiedades que entonces tengo posición escala rotación opacidad y punto de anclaje de modo totalmente independiente de modo tal de que yo puedo trabajar de una manera mucho más sencilla ok voy a en este caso a avanzar unos cuantos cuadros y voy a generar una pequeña animación ok listo con esta animación bastante simple voy a irme un poquito más adelante y voy a trabajar con interpolación de fotogramas clave para modificar la velocidad con la que trabajan y que podamos ver un mejor resultado ok entonces yo también podría ok bien acabo de modificar la velocidad pero otra cosa que también es bastante interesante es que yo puedo escribir un texto directamente ya con una herramienta ya no voy a necesitar de crear una nueva ventana de texto mediante la acción de command t o control t según trabajes en pc o en mac ok sino que me voy a ir directamente la herramienta type tool y voy a tipear el título que deseo en este caso vamos a ponerle adobe premiere pero ok y ya tengo todo dentro de una sola capa voy a regresar a la herramienta selección para hacer mis correcciones y en este caso veo que puedo modificar por ejemplo la fuente ok puedo modificar la escala puedo modificar el centrado ok las opciones de alineamiento puedo modificar la el color de fondo el trazo que podría tener que en este caso lo voy a dejar negro para que se note ligeramente con un par de píxeles de grosor ok entonces ya podemos notar que estamos modificando que estamos modificando el texto de una manera bastante rápida le voy a añadir una pequeña sombra con una transparencia determinada ok entonces esto es bastante sencillo de trabajarlo sin necesidad de estar creando dobles capas como hubiera sido el caso anterior título 1 para el fondo quizás título 2 para el lado del premiere entonces ya tengo una animación específica otra de las novedades bastante interesantes es que tenemos una nueva ventana bastante útil la verdad que se llama esencial gráfica esta ventana trae predeterminados que podemos simplemente arrastrar hasta nuestra línea de tiempo y de modo tal que nos facilite enormemente nuestro flujo de trabajo ok entonces yo simplemente puedo arrastrar el clip y podremos trabajarlo directamente a la línea de tiempo ok una vez que los medios han cargado simplemente tenemos nuestro título ya animado bien amigos espero en estos días estar investigando un poco más el tema y poder comentarles algunas de las novedades adicionales que trae esta nueva actualización si te interesó el vídeo dale like compártelo y suscríbete a nuestro canal nos estamos viendo pronto chau chau